Hola, muy buenas tardes, les habla Noemi Banki desde la ciudad de Sydney, Australia, para compartir en esta oportunidad otra actividad de metafísica. Así que vamos a comenzar, hoy vamos a tratar el tema conciencia de voluntad, sabiduría y amor. Previamente vamos a comentarles que esta actividad está basada en el libro Pilares de la Metafísica del profesor Rubén Cedenio Varón de Luversi, y que bueno, que todo el contenido de esta actividad lo pueden encontrar en este libro, que actualmente se encuentra como ebook en varias plataformas. Una de ellas es Amazon. La verdad que es muy accesible en cualquier parte del mundo donde estés, lo puedes adquirir teniendo internet y bueno, las conexiones necesarias. Como les decía, quisiera empezar con este servicio. En realidad es una gran invocación, no es un servicio en este caso, es un decreto y es bueno, es recomendable hacerlo a diario, especialmente en el periodo de luna llena, pero uno lo puede hacer en cualquier momento. Y es por eso que vamos a empezar esta actividad haciendo el decreto de la gran invocación. Si estás del otro lado, la idea de hacer esto es en conjunto. Entonces lo podemos hacer desde mi parte y desde la parte del otro lado en voz alta. Así que vamos a tomar una postura, vamos a sentarnos con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo, y vamos a tomar una respiración profunda, para concentrarnos en lo que vamos a hacer. Entonces leo el título y comenzamos todos. Gran invocación Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias padre. Entonces, la actividad de hoy está basada en la triple conciencia esencial de la totalidad de la vida y el ser interno. Y estos son los aspectos de voluntad, sabiduría y amor. También, digamos, otra analogía es el ser, la conciencia y el bienestar. O, también lo podemos denominar por los rayos, rayo azul, dorado y rosa. Y hay una palabra que explica, es una palabra en sánscrito, que es sat-chit-ananda. 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 ¿Qué significa? Bueno, este estado del ser, de conciencia del ser, que no es lo mismo, y bienestar. Y el hecho de andar bien. Andar bien por la vida, desde que me levanto, por el mediodía, a la tarde y cuando me voy a dormir. Todo el tiempo. Y si hay algo que no está bien, bueno, entonces vamos a descubrir cómo hacer para cambiar eso, transmutarlo. Porque el amor aquí también se representa como lo que es actividad. del ser. Esa triple conciencia, entonces dijimos que estos tres aspectos, voluntad, azul, sabiduría, dorado, y rosa, y amor, rosa, son en realidad, bueno, aquí está lo que es la trimurti, pero si uno lo puede entender como que esto es la, cuando decimos que esto, que esta conciencia triple, está en la totalidad de la vida, nos estamos refiriendo a esta, a esta imagen en realidad. Porque es algo tan abstracto, que no hay forma de cómo hablar de ello, de cómo, de cómo llegar a ello. Y bueno, hay, la verdad que hay una forma de graficarlo, de alguna forma, de alguna manera, para entenderlo, de lo que estamos hablando, de estos tres aspectos. Y esos tres aspectos de la totalidad de la vida, que en las religiones se le denomina Dios, eso también está dentro del ser humano. Entonces, toda esa idea de que se hacen las personas de Dios, que es, digamos, que es un ser aparte, o que está en no sé dónde, eso es una ilusión, en realidad eso no es la verdad. La verdad es que Dios, o la totalidad de la vida, son los aspectos de voluntad, sabiduría y amor. Y esos mismos aspectos son la triple conciencia esencial dentro del ser humano. Y aquí los tenemos representados de igual manera, como en un, como voluntad, sabiduría y amor. Esto es lo que en la religión católica se estudia como el misterio de la Santísima Trinidad. Que bueno, que ya lo estamos estudiando, no es ningún misterio. Se sabe qué es. Ahora bien, ¿qué pasa con este gráfico que cambió totalmente? Porque en realidad uno tiene que tener siempre en cuenta que estos tres aspectos tienen que ir, ¿cómo le digo? Balanceados. Porque si hay demasiada voluntad y no hay sabiduría y amor, ¿qué pasa? Bueno, son esas personas que, por ejemplo, en una posición de poder, abusan del poder y se denominan autoritarias. No se denominan ellas, pero se denomina esta persona con autoridad, o sea, con autoritarismo me refiero. Bueno, se maneja en la vida con autoritarismo. ¿Por qué? Porque hace su voluntad y no tiene, no tiene, no toma en cuenta, digamos, tanto el aspecto amor o sabiduría. Otro desfasaje de esto es cuando una persona solamente cultiva la sabiduría. Que bueno, que aquí, bueno, tomémoslo con pinza, ¿no es cierto? Porque el, ¿qué sería? Como el acúmulo de conocimiento. No sería tanto sabiduría, porque le falta amor y voluntad. O sea, pueden ser esas personas que saben un montón y no hacen nada con eso que hacen. O también puede suceder de personas que, por ejemplo, son muy buenos profesionales y se dedican fehacientemente a mejorar, bueno, profesionalmente, ya sea, puedes, en la índole que sea, índole educacional, cultural, puede ser de índole también a nivel científico, a nivel gubernamental, o de cualquier índole. Incluso hasta religioso o espiritual. Pero buscan, digamos, de saber, pero por el simple, por el solo hecho de saber uno mismo. Y eso también es un desfasaje. O sea, la sabiduría o el conocimiento por sí mismo, la persona no lo debe buscar. Siempre debe buscar saber, pero para poder servir mejor. A ver, les pongo un ejemplo práctico. Una persona que se dedica en un ambiente, vamos a decir, un ambiente de salud, y lo que hace es perfeccionarse, y la verdad que es un profesional muy reconocido dentro del ámbito, pero lo hace solamente por, puede ser o por dinero, o también por el hecho del ego mismo, de decir cuánto sé, o soy el mejor. Y se pierde de vista el hecho de prestar servicio. Y de última tenemos el ejemplo del amor, que de nuevo no podemos llamarlo amor, porque no sería amor, pero bueno, como para que se entienda, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Una persona sumamente, ¿cómo se diría? Bueno, que emotiva, que todo para todo es emoción. Y claro, entonces no pone en práctica ni la sabiduría, ni hace nada, ni pone en funcionamiento la voluntad. Entonces, puede ser en el caso de una persona que se vea afectada, que tenga empatía con otros seres humanos, pero a la hora de actuar no haga nada. Se quede ahí, se quede en la intención. Decir, sí, la verdad que estaría bueno, hace falta, habría que hacer, pero en realidad, a la hora de los hechos, no hace nada. Tanto sea porque no tiene el impulso o porque no sabe cómo. Entonces también se queda desfasaje, queda un desfasaje. Por eso es necesario cultivar los tres aspectos balanceados. Aquí tenemos la imagen de la presencia yo soy con la representación aquí, lo ven del ser interno y vemos de nuevo los tres aspectos de voluntad, sabiduría y amor como azul, dorado y rosa. Esto siempre se repite y esto es algo que siempre lo vamos a ver cuando estudiamos con estos, asociado a estos colores. Y bueno, también en la lámina se ven las envolturas, la envoltura física, etérica, emocional y mental. Entonces nosotros lo que estamos estudiando en el día de hoy es esta parte de la lámina, esta partecita. Nos vamos a focalizar aquí. Y esto que quede bien claro, esta imagen que es sumamente necesario que cada persona lo tenga para poder entender, para poder analizar, para meditar en esto y darse cuenta que esos aspectos de voluntad, sabiduría y amor están dentro de mí, dentro de cada una de las personas. Conciencia de voluntad. La voluntad del poder y la fuerza de la totalidad de la vida emiten una radiación electromagnética de luz azul, que es la conciencia que hace manifestar el bien expresándose por medio de la buena voluntad, la fe, el entusiasmo y la protección contra el mal. Conciencia de voluntad. ¿Qué es esto? Conciencia de voluntad es muy sencillo. Es que uno tiene la voluntad dentro de sí. Entonces, ¿qué pasa? Está la personalidad y dice, no, qué fastidio hacer esto, no, qué calor, no, es que no tengo tiempo o no, es que tengo que dormir o tengo que comer en este momento. Esa es la falta de voluntad. Entonces, uno tiene que armarse y estar atento para ejercer estos aspectos que están dentro de uno. Por ejemplo, una persona que se cae de la bicicleta o se cae al piso tiene que tener la voluntad de levantarse. A veces sale automático y a veces uno tiene que decir, vamos, levantate. Lo mismo cuando empezamos a la mañana, o sea, cuando uno se despierta a la mañana, por ese, por el ejercicio de la voluntad uno se levanta para hacer cosas. Entonces, ya no se puede decir que no hay voluntad. Vamos a ver ejemplos. ¿Qué pasa en una situación a resolver? en la que digo, ¿y esto cómo lo resuelvo? Poniéndolo debajo de la alfombra no se va a solucionar. ¿A qué me refiero con esto? A esquivar el... ¿cómo se diría? A esquivar el bulto. No. Uno tiene que ver cuál es la situación a resolver y que no lo vamos a llamar problema porque saben que los problemas no existen. entonces podemos hacer el decreto bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. El pensamiento es como una flecha que va a digamos como un dardo que va al objetivo a eso que quiero cambiar. Lo que necesitamos es que también lo acompañe el sentimiento. Es decir, hacer el decreto es necesario. En este caso lo podemos hacer. Lo podemos hacer de nuevo. Bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. pero uno también tiene que tener fe en eso y recordar que todo lo que nos pasa es por algo bueno. No existe algo malo. No existe lo malo en la vida. Siempre es bueno. Incluso en lo que digamos la humanidad podría denominar como una tragedia siempre uno puede focalizarse en lo bueno. Pero para eso tiene que decir bendigo el bien en esta situación y quiero verlo. Te quedaste sin trabajo, tu pareja se fue con otro, con otra. Ante una noticia inesperada, ante algún cambio que surja en tu vida, uno siempre tiene que focalizarse en el bien y solamente reconocer el bien. Esta, bueno, esta pintura de Edward Munch que es el grito y que hace referencia a que en este caso el grito no está gritando de alegría, está gritando de dolor, de desesperación. entonces cuando uno tiene miedo, miedo a algo, eso lo frena, no hace que actúe, no tiene voluntad, entonces uno tiene que actuar con el raso azul, decir, yo no tengo miedo, yo tengo fe, el miedo es producto del pensamiento y uno tiene que también con este decreto trabajar para eliminarlo completamente. Yo no tengo miedo, yo tengo fe. Otra situación en la que uno puede trabajar este aspecto es en caso de necesitar protección, cualquiera sea la situación, puede ser que estés caminando por una calle en penumbras, en una situación puede ser de cualquier tipo en la que porque en realidad la situación no importa, lo que importa es que uno se siente desprotegido, que necesita protección, entonces ahí viene el decreto para ser yo soy la invencible protección del rayo electromagnético de luz violeta. Pasa que uno digamos las palabras son el medio para una idea. Podemos cambiar las palabras pero la idea puede seguir siendo la misma. A ver, otro ejemplo, puedo decir Dios es mi protección, si creo en Dios, Jesús me protege, la madre María me protege, San Germán me protege. Se dan cuenta que la idea es lo que funciona y obviamente que el sentimiento. Conciencia de sabiduría La sabiduría, la inteligencia, el sentido común, la sensatez, la omnisciencia, la iluminación, el conocimiento interno y la claridad de mente producen una radiación electromagnética de conciencia, de color dorado que es y nos hace sapientes de todo lo que hay que saber. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en saber, en querer saber y para eso digamos para desarrollar esta conciencia del saber el amor a la sabiduría que vendría a ser la filosofía hay varias cosas a tener en cuenta por ejemplo estar claros estar claro en lo que quiero por ejemplo entonces cuando alguien te pregunta ¿y qué quieres? bueno estar claro no decir ¡eh! no sé entonces estás como la deriva de lo que otra persona pueda estar te pueda inducir a hacer entonces esto es fundamental saber qué quiero segundo darse cuenta y para darse cuenta tengo mil ejemplos pero uno y el más sencillo es cuando uno camina por la calle darse cuenta de en qué calle está ver observar las calles si hay plantas si hay otros peatones el tema de las bicicletas o vehículos observar las casas o edificios observar darse cuenta en dónde estoy un ejemplo es por ejemplo que lo digo siempre el día que fui al museo de reina sofía en madrid y estaba frente a la frente a la obra escultural que es el guernica de picasso y sí podría haber pasado sacado foto y ya y ya pasar como una como una cosa más como que ah sí estuve ahí no ahí me detuve y me hice consciente y dije estoy en el museo reina sofía de madrid en frente del original de pablo picasso el guernica y ahí me quedaba observando y eso es o solamente un ejemplo para uno digamos de ponerlo en práctica todos los días obviamente no cada vez que uno va a madrid ahora bien sentido común el más común de los sentidos actuar con lógica conocimiento que el conocimiento es necesario hay una historia que la verdad que la perdón que no no recuerde la fuente porque no recuerdo dónde lo leí o lo escuché pero me quedó grabado porque en cierto punto me sentí identificada espero que le sea útil resulta que había un maestro con su discípulo y el discípulo le dice al maestro maestro he leído un montón pero la verdad que no me acuerdo de nada el maestro no dijo nada siguió a los días estaba el maestro sentado cerca de cerca de un río y viene el discípulo y el maestro le pide que que agarre un que tome un colador y que le traiga agua imagínense la cara del discípulo lo miró pero bueno es el maestro vamos a hacerle caso pensó entonces tomó el colador se fue hasta la orilla del río e intentó intentó agarrar tomar agua o sea juntar agua pero hacía que a un paso dos pasos se escurría todo el agua bueno después de varios intentos llegó cabizbajo adelante del maestro y le dice maestro no pude conseguir no pude conseguirla o sea no cumplí con la tarea y entonces el maestro le dice y cómo estaba el colador cuando lo tomaste sí estaba todo sucio y ahora cómo está está impecable la verdad y entonces el maestro le dice así es una mente después de haber leído mucho espero que la moraleja la hayan entendido no sé si lo tengo que explicar me parece que no que es bien claro que uno que digamos el hecho del conocimiento por el conocimiento mismo bueno que no te va a quedar pero hace 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 al saber porque primero está el conocimiento el estudiar que es es fundamental y luego viene la experiencia con la práctica que es donde uno adquiere la sabiduría después de haber vivido viene la sabiduría inteligencia emocional de que tanto se habla en estos días de la inteligencia emocional y es bueno es en realidad saber conocerse a sí mismo saber manejar las emociones no ser como digamos gráficamente podría decirlo como una botellita en el medio del océano que vas de acuerdo a la corriente no inteligencia emocional es darse cuenta saber manejar nuestras propias emociones emociones y que no seamos como ese demonio ese demonio de tasmania bueno porque nos vamos de un lado al otro ya sea por excesiva alegría o por tristeza o por ira o lo que fuere y amor al saber que eso es la filosofía estudiar aprender de muchas cosas y esto esto que estamos viendo la imagen aquí es preguntar porque este aspecto de la conciencia de la sabiduría no es que ya sepas todo no es que te la sepas todas y que seas un genio Einstein en ciencia y bueno en cada en cada aspecto de la vida significa que no te quedes de brazos cruzados diciendo no sé de esto no sé no puedo hablar porque no sé no si te pasó una vez y no supiste busca que hoy en día gracias padre tenemos un montón de accesibilidad a la información busca de saber de cualquier cosa cocina limpieza tecnología ciencia arte historia medicina de lo que sea de algo que no sepas de cómo manejarse con un gps o en una calle de lo que sea aprender otro idioma aprender una actividad física puede ser mucho como hay tanto también tengo que decir digámoslo como que tengo que poner la balanza hay tanto tanto por saber porque mi frase de cabecera es solo sé que no sé nada pero por lo menos algo sé pero no no se vayan con eso a lo que quiero a lo que me refiero es cuando uno tiene que también tener el discernimiento que también es parte de la conciencia de la sabiduría para saber elegir porque es verdad hay tanto tanto para descubrir para estudiar que uno tiene que saber elegir que es primero que es necesario luego que es imprescindible que es urgente entonces ahí respondiéndose esas preguntas es fácil que uno tome la decisión correcta mientras estés dormido inconsciente distraído ignorando lo que sucede a tu alrededor y dentro de ti con alguien que te dice lo que debes hacer imitando a los demás y haciendo lo que otros te ordenan estás a merced de los chantajistas especuladores y estafadores tanto espirituales como mundanos entonces es necesario observarse es necesario este aspecto es fundamental valdría decir que es el más importante pero esto iría en contra de lo que dije al principio de los tres aspectos son importantes entonces el decreto yo soy la sabiduría divina el decreto en sí mismo no hace el trabajo es la persona que lo hace que hace el decreto el digamos el que genere el efecto el decreto está ahí perfecto pero uno tiene que trabajar con ello hacer el decreto tomar el libro estudiar practicar y ahí tendrá efecto el decreto conciencia de amor la conciencia de amor universal cohesión y afecto emite una radiación electromagnética de luz rosa del ser interno haciendo que el humano ame se unifique se cohesione con el resto de los seres que viva exprese sienta y proyecte amor siendo afectivo cariñoso y agradecido con los demás aquí vemos que la conciencia del amor es ser cariñoso afectivo agradecido pero no nos quedemos solo con eso recuerden que el amor es también orden orden es amor entonces no estamos refiriendo a estar todo el día con ojitos de no sé si vieron la película de Shrek del gato con botas que pone los ojitos así como y uno le da como una sensación de que que bonito no no estamos hablando de ese tipo de amor si de digamos la conciencia de amor tiene que ver con la actividad a ver si esto queda claro y la actividad no es decir te amo te quiero el amor se expresa con hechos cuando el padre o la madre le dice al hijo tienes que ir a lavarte los dientes y lo insiste por más que el hijo resongue no quiera patalee o digamos ponga excusas de lo que fuere el padre insiste y esa disciplina es amor cuando cuando los padres no corrigen a sus hijos no porque no lo voy a corregir bueno eso va en contra del amor porque es el debe es el arma del padre corregir a los hijos orden es amor y así en todos los aspectos de nuestra vida lo mismo en el trabajo lo mismo con nuestros con nuestros vecinos y no estoy hablando de hacerlo en una forma autoritaria o agresiva bueno a veces puede suceder que la otra persona diga pero qué te pasó hoy o por qué estás así porque siente esa energía y como que lo mueve y entonces piensa que es el otro el que está mal pero bueno uno tiene que dejar a cada persona libre uno puede hacer uso de la conciencia de amor a través del orden o la disciplina el rayo electromagnético de luz rosa de la conciencia de amor y cohesión del ser interno es la atracción entre las moléculas que mantiene unidas las partículas de nuestro cuerpo con todos los órganos funcionando en engranaje es la química de la unión de diferentes sustancias y elementos en distintas combinaciones que forma todo todos los diversos tipos de materia ese rayo rosa del que estamos hablando es la fuerza de atracción de los electrones que permite que circulen alrededor de un núcleo entonces gracias a la actividad digamos al amor a la en química se dice la ley de atracción o cohesión nosotros nosotros tenemos un cuerpo físico que pasa cuando que pasa cuando una persona desencarna porque en metafísica no se habla de muerte ninguna persona muere ningún ser muere lo que hace la persona es cambiar de estado por eso se dice que desencarna porque deja la carne ahora esa persona que es conciencia deja el cuerpo ¿qué pasa con el cuerpo? es de público conocimiento que el cuerpo se deteriora y empieza a degradarse y desaparece por un largo tiempo solamente quedan los huesos pero si uno llega a la cremación ni los huesos quedan se hace polvo ¿por qué? porque la conciencia de amor esa conciencia de atracción la tiene el ser y si el ser no está habitando en el cuerpo el cuerpo se desintegra y esa es la mejor forma de de explicar que el cuerpo es una envoltura que no no soy el yo yo no soy el cuerpo y cuando digo yo me refiero cada una de las personas yo no soy este cuerpo soy conciencia conciencia de voluntad sabiduría y amor otro de los aspectos del amor dijimos bueno no se dijo pero es la unión si lo dijimos en la definición y aquí puse el ejemplo de la separación porque la herejía de la separación es es lo peor y no solamente me estoy refiriendo a una separación de pareja de que bueno con el ex o con la ex me estoy refiriendo a cualquier tipo de separación puede ser también una separación mental creer que digamos por alguna creencia me siento separado de los demás y aquí también la lista es larga puede ser diferencia geográfica porque los de determinada región no se llevan con los de otra de otra región puede ser política porque los de un partido político no se entienden con los del otro partido político ni se hablan o partido de fútbol en el deporte estos no se hablan con aquello o no se tratan puede ser cuestiones de género porque sea femenino porque sea masculino porque sea otro género puede ser a nivel laboral digamos en los estratos sociales porque estos que son los ricos aquellos que no son ricos estos que es de este barrio aquellos del otro barrio y bueno y la lista es larga los de una religión no se entienden con los de otra religión y es más hay personas que dentro de un mismo grupo no se entienden y tratan de separarse entonces esto va en contra de la conciencia del ser va en contra de la conciencia de amor y es lo peor por eso hay que trabajar en estar unidos y unidos internamente no unidos de tomarse de la mano me refiero a sentirse uno desde el presidente de tu país o el primer ministro de un país o el rey de un país hasta sentirte uno con la persona que te está pidiendo una moneda para comer en la calle decir sentir que no hay diferencia que uno puede hablar con cualquiera de los dos entonces está este decreto que antes de hacerlo vamos a pensar vamos a traer nuestra atención personas con las cuales hemos tenido algún trato y nos han por alguna causa la que fuere nos han generado esta sensación o ganas de separación sentirme separado del otro decir no con esta persona es que no tengo nada en común y es mentira porque lo primero que tienen en común es el ser pero bueno hablando de la personalidad vamos a traer la atención en este momento a esas personas o esa persona puede ser singular o plural no lo sé y como que la estoy mirando a los ojos vamos a decir te envuelvo en mi círculo de amor otra vez te envuelvo en mi círculo de amor y permítanme mostrarles que uno no solamente habla sino que uno expresa con el cuerpo entonces vamos a usar la mano y los dedos para hacerle un círculo a la otra persona y decirle te envuelvo en mi círculo de amor vamos a practicarlo de nuevo lo voy a poner para que lo puedan leer si no se lo saben de memoria de nuevo te envuelvo en mi círculo de amor te envuelvo en mi círculo de amor te envuelvo en mi círculo de amor tantas veces como lo deseen un corazón con tres llamas de conciencia azul dorada y rosa que brotan de su parte superior y que contiene en su ápice el átomo maestro es una de las formas de simbolizar y visualizar el ser interno y es lo que estamos viendo aquí ¿por qué? porque nosotros estamos hablando de conciencia ¿cómo hacemos para entender qué es la conciencia? si ni siquiera vemos un pensamiento y estamos yendo más allá de un pensamiento bueno entonces tenemos la imagen que la imagen representa la idea entonces en este momento en pantalla están viendo lo que representa la conciencia de voluntad la llama azul la conciencia de sabiduría la llama dorada y la conciencia de amor como esa llama rosa y están no están afuera están dentro de mí y están ahí en mi corazón por eso en este momento vamos a tomarnos un ratito para tomarnos el pulso y vamos a sentir el pulso que si no lo saben pueden tomarse el pulso aquí no con el pulgar no se toma el pulgar se toma con estos dos dedos se los apoya suavemente y una vez que lo sienten el pulso van a quedarse un ratito concentrados en él la sangre es el medio por el cual la conciencia digamos del cristo interno porque también este cristo interno o conciencia que tiene varios nombres está dentro de mí y es lo que me provee de todo lo que estoy necesitando me provee de voluntad me provee de sabiduría para saber cómo realizar algo me provee de amor en el caso que lo necesite que necesite amor que tenga ganas de que alguien me abrace me proteja me provee de toda la belleza que necesito me provee de la salud para ser saludable me provee de todo el dinero y todo lo bueno que necesito y me provee del perdón del amor compasivo de la transmutación y la libertad y todo eso está dentro de mí latiendo ahí sin que tenga que hacer nada sin que tenga que mover un dedo todo eso está ahí latente y como está latente lo tengo que decretar para que se manifieste tomamos una respiración profunda y seguimos con la actividad el ser interno mora en la conciencia de ser de cada humano abarcando mente y corazón al mismo tiempo sin fragmentaciones es conciencia es darse cuenta de todo darse cuenta físicamente darse cuenta emocionalmente darse cuenta vitalmente darse cuenta mentalmente de los procesos mentales ahora quienes han desarrollado esta conciencia los tres los tres aspectos de conciencia de voluntad sabiduría y amor bueno el primero podríamos decir es sanat kumara krishna gautama gautama lord gautama abraham y mahoma ellos ellos han sido ejemplos de seres que han desarrollado completamente estos tres aspectos de voluntad sabiduría y amor y hay muchos más pero muchos un montón pero bueno solo por nombrar algunos por ejemplo sanat kumara fue el ser que trajo por primera vez la enseñanza quien instauró la jerarquía espiritual aquí en la tierra krishna krishna detuvo un la edad oscura y aceleró el proceso para digamos dar inicio o entrada a la edad dorada el señor gautama bueno con la enseñanza del budadharma que por ejemplo no se dice budismo es mal dicho está mal dicho budismo porque no es una religión es budadharma la enseñanza del buda la enseñanza de la iluminación abraham bueno también dio dio origen a la religión judía y mahoma dio origen a la religión islámica a todo lo que está en el corán ahora el instructor mundial es un maestro que asume ser la conciencia del ser interno desenvuelto para todo el género humano encarnado en el planeta tierra es un cargo un cargo dentro de la jerarquía espiritual la jerarquía espiritual son seres evolucionados son fueron o sea fueron seres humanos que han evolucionado y que están digamos conforman la jerarquía espiritual hay un un cargo que es el instructor mundial y en este momento ¿quién lo ocupa? lo ocupa el maestro Kut Humi él es el instructor mundial que se encarga digamos que trabaja con las cabezas de las religiones como guiar las religiones a nivel planetario cuerpo causal el cuerpo causal está compuesto por siete esferas concéntricas de conciencia cada una perteneciente a uno de los siete rayos que bordean y le sirven de vestidura al ser interno guardando ordenadamente toda la más pura esencia del haber constructivo obtenido por la corriente de vida a través de sus experiencias durante el ciclo de encarnaciones humanas en otras palabras cada experiencia perdón cada vivencia que hemos tenido corriente de vida somos nosotros en vez de decir seres humanos somos corrientes de vida porque recuerden los tres aspectos de ser conciencia y bienestar entonces esa corriente de vida que somos que la estamos manifestando bien entonces cada vivencia nos da la oportunidad de desarrollar un aspecto del ser y eso nosotros lo guardamos tenemos como un haber y ese haber está en nuestro cuerpo causal lo vamos a ver digamos graficado como para que se entienda bueno primero que nada esto estos aspectos o sea estos haberes que son son siete esferas concéntricas la primera es azul donde nosotros vamos a encontrar bondad fe poder y voluntad dentro nuestro la segunda esfera es dorada la vamos a encontrar sabiduría conocimiento sentido común sensatez intuición y discernimiento ahora en la tercera esfera rosa vamos a encontrar amor diplomacia afecto acción en la cuarta esfera blanca encontramos armonía purificación belleza arte ascensión en la quinta esfera verde encontramos verdad ciencia curación consagración en la sexta esfera oro rubí encontramos misticismo opulencia paz y en la última esfera séptima esfera violeta encontramos libertad perdón magia ceremonial y transmutación y dónde está eso dónde lo tenemos que ir a buscar a ningún lado dice el maestro Kutjumi aquietate y encuentra en la paz de tu mundo sensorio ese ser y este cuerpo causal está bordeando ese ser ese triple esa conciencia que enumeramos de conciencia de voluntad sabiduría y amor no solamente son esos tres aspectos esos son los aspectos primarios pero también bueno lo vimos recién también es armonía también es salud también es prosperidad y libertad orden ceremonial entonces aquí vemos la imagen volvemos de nuevo con esta imagen que la verdad que es tan pedagógica que es tan pedagógica porque uno con la mente crea y crea de que todas esas cosas sí porque mirá fulanito de tal mirá que inteligente o mirá aquella persona mirá que rica que es esa persona o mirá que el otro que que no tiene miedo a nada que aguerrido que es bueno todas esas cosas que uno ve en los de afuera las tenemos nosotros internamente y en esos en ese ese cuerpo causal ven aquí la conciencia la conciencia crística el ser interno bueno y esto está bordeando a este ser perdón a esta conciencia conciencia del ser ahí está la azul dorada rosa la esfera blanca verde oro rubí y violeta están ordenadas no está todo así nomás todo tiene una orden entonces está este decreto y el decreto sirve para qué porque como dijimos esas cosas eso que estoy necesitando en este momento está latente latente significa que está ahí está a punto pero lo que tengo que hacer es decretarlo para que se manifieste y no sólo decretarlo porque la ley de mentalismo dice que todo lo que uno piensa y siente se manifiesta entonces luego de haber estudiado de que a ver saber imagínate lo esencial que es saber que tienes un cuerpo causal y donde está todo donde está toda la comida que comiste no solamente en esta encarnación sino en todas las anteriores y todos los kilos de comida que vas a comer de aquí hasta que tengas cuerpo físico ahí tienes todas las casas todas las casas no una solita una casa la que necesites ahí tienes bueno la sabiduría ahí está toda la todo lo que esté necesitando en este momento está ahí lo que tengo que hacer es decretarlo por eso vamos a hacerlo en este momento piensa bueno porque dice aquí lo leo primero y después lo hacemos juntos en el nombre de la divina presencia de dios yo soy descargo de mi cuerpo causal tal cosa vamos a vamos a explicar un poquito este decreto en el nombre de la presencia yo soy en el nombre de la presencia de dios yo soy es porque esa energía dijimos que nosotros somos corriente de vida y esa corriente de vida se le llama dios o yo soy cada vez que uno dice yo soy está usando ese poder esa digamos el ser entonces en el nombre no es maría no es fulanita no es menganito no es pepe ni jose es el ser que está actuando y uno al invocarlo lo que hace es descargar de mi cuerpo causal eso que estoy necesitando entonces en este momento pueden hacer lista de lo que estén necesitando y les doy unos minutitos unos un momentito para que piensen y lo hacemos con con sentido lo hacemos juntos va en el nombre de la divina presencia de dios yo soy descargo de mi cuerpo causal tal cosa gracias padre el átomo maestro físico del ser interno está en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón y controla todas las funciones biológicas el cuerpo humano está constituido por lo que se llaman bueno tejidos órganos estos órganos tienen moléculas estas moléculas están constituidas por átomos bueno es dentro digamos de todo hay millones de cantidad de infinitas de átomos que constituyen nuestro cuerpo uno es el director de orquesta y ese es el átomo maestro físico que se encuentra en el corazón está ahí en el ápice del ventrículo izquierdo y ese átomo controla la batuta controla todo de nuevo como uno ya sabe de la existencia del director ¿a dónde va? va a la cabeza entonces va al director y le pide que tome control de tal situación en el hígado en la cabeza ya sea en la cabeza no me refiero en la cabeza psicológicamente sino cerebralmente ya sea por cefalea migrania lo que sea bueno todas esas apariencias que le quito poder hidratación a nivel sanguíneo a nivel de piel a nivel cualquier tejido cualquier órgano que estés necesitando curación restauración uno puede invocar al átomo maestro físico y lo vamos a hacer en este momento porque esto es lo que amo de la metafísica que es práctico no estamos hablando de bueno voy a tomar el ejemplo que dice Rubén Cedenio en sus actividades no estamos hablando de pajaritas preñadas o no estamos hablando teóricamente esto es práctico o sea para aprenderlo y usarlo y el decreto es el siguiente primero lo leemos y después lo explicamos un poquito amado átomo maestro toma el control ahora de esta parte de mi envoltura física bien entonces si les doy unos segunditos de nuevo un momento para que piensen en algo dentro de su cuerpo físico que se observen esto es fundamental todo toda esta actividad todo en la vida parte de la observación porque si no me doy cuenta cómo voy a trabajar es imposible entonces más allá del decreto y de cualquier herramienta lo primero es observación por eso es lo que vamos a hacer ahora observar el cuerpo físico y o si ya tienen la respuesta buenísimo bárbaro y decimos todos juntos amado átomo maestro toma el control ahora de esta parte de mi envoltura física gracias padre no es causalidad no es mi forma de hablar pero si se dieron cuenta de algo de la forma de decretar que es decreto el decreto es la digamos el pensamiento hablado y no estoy pidiéndole por favor le estoy dando una orden a la vida entonces en eso está implícita la seriedad del decreto de si lo estoy haciendo consciente o no porque muchas veces a ver cuántas veces le han pasado le ha pasado a usted de estar leyendo algo y después de tener que volver a leerlo porque no estaba prestando atención bueno no puede pasar esto con los decretos o mejor dicho puede que pase pero me refiero a que no va a tener ningún efecto si uno hace un decreto y está pensando en que voy a comer en un rato no hay ningún efecto porque la atención es otro de los aspectos importantes para generar un cambio y de hecho es lo único de lo que uno tiene que ocuparse es de la atención en qué está qué está pensando qué está sintiendo qué sensaciones le está pasando por el cuerpo por eso eso es fundamental darse cuenta de como vieron toda la actividad fue fundamental porque me la pasé diciendo fundamental fundamental es que pero es que ¿cómo hago para expresarlo? es que me parece súper importante tener esta actividad entenderla y poderla llevarla y te cambia la vida pero 180 grados te cambia de un polo al otro saber de la conciencia de voluntad sabiduría y amor saber que tienes un cuerpo causal que lo tienes todo entonces no tienes por qué estar sufriendo ¿por qué? porque el bien existe y si hay algo que está mal es porque lo he generado con mi forma de pensar de sentir de actuar y de hablar entonces uno tiene también la herramienta para cambiar eso transmutarlo y el cuerpo físico es tan obediente que cualquier cosa que se manifieste en el cuerpo físico no es ni porque te caíste ni porque te cayó mal lo último que comiste no es algo es algo psicosomático y cuando me refiero a psicosomático que no se entienda imaginario como muchas personas lo malentienden no psicosomático significa psico viene de psiquis y somático de soma cuerpo entonces significa que algo algún proceso mental llamémosle mental emocional se está manifestando en el cuerpo pero el cuerpo no tiene voluntad propia el cuerpo físico se mueve si yo quiero que se mueva si levanto la mano es porque quiero entonces es necesario darse cuenta que toda condición física es el reflejo de un proceso mental o emocional entonces con el decreto de nuevo el pensamiento y el sentimiento lo cambio y la restauración la restauración puede ser inmediata podría dar muchos ejemplos la verdad pero voy a dar uno que me parece como el top ten y es el caso de Charles Fillmore Charles Fillmore empezó a estudiar metafísica conoció todo esto del yo soy y cuando supo del yo soy él tenía una apariencia de nacimiento una genesia de un miembro de un miembro inferior de una pierna y por hacer uso de esta enseñanza la pierna la pierna siendo ya una persona adulta porque no era un niño de 7 u 8 años ya era un adulto le creció y no tuvo necesidad de usar nunca más un zapato ortopédico y no es para que digan wow Charles Fillmore sí que sabía no es simplemente para darse cuenta de que el poder del ser interno del pensamiento positivo si uno no lo aplica no se da cuenta hasta que no lo aplica por sí mismo no porque alguien no porque alguien te lo haya dicho o porque lo hayas leído en el libro sino porque tú mismo lo has puesto en práctica y has visto bueno como como se diría vulgarmente que puedes hacer milagros pero en realidad el milagro ya sabe cuál es la causa entonces como que no es milagro pero bueno vamos a ponerle milagro pero que no es que cosa rara ok bueno y esto se ha terminado fin muchas gracias ahora quisiera decirles Dios bendice tu provisión divina porque bueno digamos en toda actividad presencial siempre se da una donación voluntaria pero en este caso como estamos online hacemos la digamos la práctica de la prosperidad ¿qué significa? cada vez que damos dinero lo bendecimos porque todo lo que uno bendice se multiplica entonces Dios bendice tu provisión divina bien bueno muchas gracias y Dios mediante estaremos de nuevo con otra actividad el lunes próximo a las 6 de la tarde desde Sien de Australia muchas gracias que tengan un buen día que nos vemos en el próximo video ¡Gracias!